El año del gallo de fuego comienza el 28 de enero del año 2017, es el signo de la madrugada y del despertar. Este año el triunfo y el éxito solo se pueden lograr a costa de mucho trabajo y paciencia. Años de gallo son tiempos de rectitud y de justicia, de grandilocuencia y de logística eficiente. Puestos de trabajo de la administración pública y privada, carreras o puestos de trabajo de policía y del ejército son bastante favorecidos. Si no tienes pareja el año 2017 es un año perfecto para iniciar una nueva relación. Sin embargo, las relaciones que habrían sido capaces de desarrollar con el tiempo serán acortadas por razones ajenas a la voluntad. Por ejemplo, una instalación en otra región o incluso en otro continente. A pesar de las tensiones y desequilibrios que dominan en 2017, este año es paradójicamente auspicioso para las bodas. No olvidemos que el rojo, color del elemento fuego, es el color tradicional del vestido de boda para los chinos. En otros países, en cambio, es el color blanco. Esta fusión del metal con el fuego provoca una atmósfera eléctrica que será una fuente de tensión para todos. Por tanto, debemos esperar una intensificación de las representaciones de los líderes de los principales países o estructuras económicas. Habrá migración causada por las guerras y el cambio climático contribuirá a un cambio político ya indeterioro e inestable. Un año del gallo es a menudo marcado por un brillante éxito para los que han soportado un proyecto empresarial con paciencia y a menudo en solitario. Según Kessig no sea una persona, las tendencias de su vida para el 2017 serán de una manera u otra. Pero en general, a la rata y el conejo les puede irregular. En cambio al buey, la serpiente y el mono serán los más favorecidos en este año. Horóscopo chino del tigre. El tigre representa a los nacidos en 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010. Tu fecha de nacimiento indica que eres un tigre. El tigre tigre es el tercer animal del zodíaco chino y representa valentía y lealtad. Por lo tanto, tu horóscopo chino indica que eres poderoso y al mismo tiempo sensible. Tu energía de tigre estará presente en todos los aspectos durante el año del gallo. Enfócate en la paz, armonía y compasión en el año chino 2017. Es el signo de la buena fortuna, pero es un árbol cubierto de frutas que primero hay que invertir tiempo regándolo, cuidando la tierra, podando y fertilizando. El tigre de metal corresponde a los nacidos en 1950 y 2010. Estos tigres tienen una mente filosófica y un cuerpo fuerte. Buscan llamar la atención y hacen lo necesario por conseguir sus objetivos. Pueden reaccionar demasiado rápido y tener cambios de humor o llegar a conclusiones precipitadas. Tigre de agua corresponde a los nacidos en 1962. Con una fuerte intuición y buen juicio, estos tigres son sensibles y comprensivos. Sin embargo, también pueden ser indecisos o demasiado relajados, lo que les dificulta alcanzar sus objetivos. Tigre de madera corresponde a los nacidos en 1974. Estos tigres son estables, prácticos y con buena capacidad de adaptación, por lo que suelen gozar de popularidad. Pueden permitir que otros sean líderes, pero pueden tener carácter fuerte y poca capacidad de prestar atención. Tigre de fuego corresponde a los nacidos en 1986. Estos tigres son expresivos y dramáticos, positivos y entusiastas. Su pasión y su ilimitada energía impulsa su capacidad innata de liderazgo, provocando el entusiasmo de la gente que está a su alrededor. Tigre de tierra corresponde a los nacidos en 1938 y 1998. Son los tigres más responsables, son realistas y no se distraen fácilmente. Su concentración les brinda éxito con el tiempo. Sin embargo, pueden tomarse la vida con demasiada seriedad y olvidarse de las necesidades de los demás. En el horóscopo chino para el amor, las relaciones afectivas serán muy buenas. El gallo es metal femenino. Además de contener madera, el tigre también contiene fuego masculino. El fuego masculino y el metal femenino tienen una fuerte relación de atracción. El gallo se relaciona con la estrella del marido o del novio para el tigre. Si eres mujer y buscas pareja, tienes una buena oportunidad de encontrar al hombre que estás esperando. Si eres mujer y estás en pareja, entonces pasarás mucho tiempo con tu amado. Disfrutarás de esta perfecta combinación. Si eres un hombre y buscas pareja, necesitarás tener paciencia hasta conseguir una relación amorosa. Solo tienes que pasar más tiempo acompañando a la mujer que te gusta, forjando primero una amistad. Debes proveerle protección sin presionarla. El signo representa a un hombre ganando el corazón de una mujer con paciencia. Esto significa que habrá un final feliz. La suerte en el dinero se ve bien. La cosecha será en otoño. El gallo se relaciona con la estación del otoño. Y el tigre se relaciona con la estación de la primavera. Se requiere un trabajo duro, constante, durante al menos dos temporadas, para ver los resultados. Si quieres expandir tu negocio, debes saber que se trata de un proyecto a largo plazo. El gallo se relaciona con el aire contaminado. Presta atención a mareos, migrañas, problemas con la vista, la garganta y otros problemas del sistema respiratorio. El gallo está relacionado con alimentos difíciles de digerir. Por eso también presta atención al estómago. Si se presenta alguna enfermedad, es bueno que pases tiempo bajo el sol. Los signos más compatibles, el caballo y el conejo. El signo menos afín, el mono. Copa구 superina de la vida. El misunderstood soñado con smartphones difíciles de creer,